hola amigos de lo cartaginés de nuevo estaba yo que acabo de llegar de clase y se me ocurrió grabar o sea es que es lo que me mola de ser una youtuber en plan a lo cutre sabes que cuando quiero hablar pues hablo y ya está no tiene que ser un vídeo con guión me puedo tirar 20 minutos hablando y el que quiera que lo vea y el que no pues para que no lo vea y todo ha salido a raíz de que acabo de venir de clase de bueno de práctica de historia de la península ibérica historia antigua y hemos acabado la práctica con la conclusión de que los romanos son envidiosos y de que quieren poner a los cartagineses como es que son unos corderitos es que claro tenemos que invadir el imperio cartaginés y destruirlo y pues claro yo en clase como la profesora que es súper maja es un amor es el trash profesoril pues pues lo dicho así dicho que en plan quieren poner de hoy es que tenemos que destruirlo lo dicho así tal cual y y los metes a empezar a reír y diciendo es que me encantaría verte cuando seas profesora porque seguramente se nota que lo vas a hacer catedrática en verte dar una clase es o una charla sobre cartagüe poner cada vez que diga algo de los romanos en plan de para mierda no mierda en el sentido de mierda sino ahí ahí como era haciendo el romano así vale voy a poner a le pido aquí es que puta mierda que se me ha roto de la funda porque le pido es lo que ilumina mis días y si sé que es un poco inverosímil un poco extraño que me molé tanto le pido y sea hiper cartaginesa pero es que le pido es otro mártir otro sufridor del puto imperio romano como mira qué coquín lo mucho que lo hicieron sufrir que lo ponen como un inútil para que damos ya me estoy yendo otra vez por la rama lo siento no puedo evitar y bueno pues en este vídeo quería hablar eso de que los romanos son unos putos envidiosos de mierda excepto él es el único romano que al que hago adriano también vale y adriano es muy guay bueno eso vamos a centrar en el tema acelería vale pues porque digo que los romanos son unos envidiosos porque sobre todo leyendo las fuentes escritas y viéndolas en clase comentándolas digamos que los romanos lo que quieren es como justificar si estos son manchas de rotulado lo que quieren justificar es porque han invadido bueno porque invadido no porque han conquistado esos pueblos y porque ese sometimiento a todo el mar enostrum a todo ser de esa tierra conocida a todo ese mar mediterráneo porque quieren justificar eso porque roma ha conquistado todo el mundo conocido y es porque en algunos casos esas zonas no estaban culturizadas eran zonas bárbaras no tenían el conocimiento del lenguaje un lenguaje tan puro y tan bueno como el latín no sabían edificar o quizá eran tenían rituales en los que se sacrificaban a humanos personas que eran eran seres sacrílegos que iban en contra de los dios en fin son un poco los motivos que quieren dar constantemente y que eso podemos verlo sobre todo en polibio lo podemos ver en tacitona en estrabón que también lo estamos viendo ahora en apolodoro de damasco en titolibio todos estos autores que algunos son griegos pero nacen ya en el imperio romano pues quieren justificar es que roma conquista una zona por digamos que la llegada de roma es como la llegada de la cultura la llegada de lo humano de la pacificación es que nada menos nada más lejos de lo contrario por ejemplo os voy a poner un ejemplo que explica muy bien a los fenicios en las fuentes que tenemos tanto la griega ya de por sí como las romanas como por ejemplo polibio plutarco los ponen como a los fenicios como los judíos de ahora básicamente a los judíos que ideas que ya tenemos de ellos pues de que lo venden todo que vendrán hasta su madre de que son unos ex comerciantes que es que no tienen escrúpulos que lo único que quieren es dinero pues a los fenicios básicamente lo mismo que en vez de querer dinero básicamente querían plata 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 o plomo es que tú coger y que eso de la plata y el plomo sale de ellos porque a los fenicios algo que le interesaba la península ibérica eran los metales pero no sólo los metales o sea y eso es lo que yo vengo a concluir ahora que se les pone como eso como uno que venderían hasta sus propias madres cuando realmente los fenicios sí que es verdad que son muy buenos comerciantes son los grandes comerciantes y de vendían ellos y por eso se puede encontrar cerámica griega en la península en zonas donde los griegos no colonizaron y es como a ver a ver si tú me lo pone ahí pues yo lo vendo en plan dinerico al canto pero sí que es verdad que los fenicios no sólo comerciaban también colonizaban y las zonas en las que de la península las que vivieron después tenían sus propias ciudades estado o sea no sólo buscaban materia prima y comercio también buscaban pues asentarse digamos que darse a conocer con la población autóctona ellos deben de la población autóctona y la población autóctona debe de los fenicios porque hay un montón de introducciones o sea de cambio que se introdujeron gracias a los fenicios como por ejemplo el alfabeto las técnicas metalúrgicas el torno de alfagueros en también el tema de agricultura la vida del olivo la leguminosa es que los fenicios tejidos de oriente un montón de conocimiento que aquí no se tenía y eso que no que no os penséis lo que dicen los romanos eso de que es que son una interesada una proyecta y claro que nosotros conquistamos la ciudad de estado fenicia cuando conquistamos la península ibérica pues porque claro con la romanización se trajo la cultura la esperanza el desarrollo de esa ciudad esas ciudades estaban plenamente desarrolladas mucho antes de que los romanos siquiera se salieran de rómulo y rey vale entonces los fenicios un ejemplo luego los íberos y los celtas es otro por ejemplo en la serie de numancia es que claro que los numantinos han acogido a unos que se han peleado con nosotros que no me acuerdo que eran eran unos soldados que se metieron ahí en la ciudad de numancia y nos han dicho no pues defendemos a que queremos matar romanos pues los matamos y básicamente es lo que hacen en todas las fuentes tito olivio el que más tío quieren digamos de justificar todos esos asedios toda esa muerte todo eso en plan de hoy que veo que que aníbal está aquí tonto en saguntos pues toma ya no puedes pasar aquí bueno aníbal no a mil car perdón que veo que a mil car está aquí que está controlando zona toma ya no puedes pasar de saguntos toma y encima te mata la población autóctona y pues eso con los griegos les pasa algo diferente porque para los romanos los griegos no son bárbaros porque porque la cultura romana bebe o sea es como imagínate a alguien haciendo un examen y alguien copiándose porque se está copiando el romano y el griego el que está haciendo el examen a ver que no es así del todo pero se podría decir que aunque grecia fue derrotada militarmente culturalmente grecia fue la que conquistó a roma por ejemplo a ver con el tema de los cartagineses básicamente los romanos dicen de los cartagineses que sacrificaban niños porque porque en cartago hay una cosa que se llama tofet que es una necrópolis infantil lo que pasa es que ellos al ver huesecitos de niños quemados pues se pensaban que eran rituales que no quiere decir que deben cuando hubiese algún ritual pero la fuente y la estela aclaran de que esos rituales son en ocasiones muy contadas y que para nada son de sacrificio decía hay estos huesecitos de animales es simplemente que los cartagineses o los fenicios occidentales opinaban que hasta cierta edad no eras un ciudadano entonces es una forma de separarlos pero decir oye le estamos rindiendo culto a pesar de que no hayan llegado a ser ciudadanos porque es que muchos eran fetos y me van a decir a mí los romanos que abandonaban niños en el foro que son unos bárbaros los otros otra cosa me lleva a la conquista de las galias la conquista de germania la conquista de los partos perdón la conquista de todo este tipo de conquistas de todas estas zonas es básicamente para justificar el oye que estamos invadiendo pueblo lo estamos arrasando estamos que lo estamos quemando pero porque es que va a estas zonas van a ir a mejor que no quita que la presencia romana en esta zona hiciese que muchas ciudades floreciesen su comercio tal no te voy a decir que no en plan la hispania romana es muy rica es muy guay a mí me flipa pero es que los romanos son envidiosos y cuando algo no le gustaba lo que trataban eran de ponerle esta cortinilla de humo de no 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 si es que nosotros no somos conquistadores y nosotros lo que estamos haciendo educando no no toméis os toméis las fuentes al pie de la letra vale en plan los fenicios son muy guay los griegos también les pasa un poquito lo que a los romanos que a lo que no es lo que es diferente a los suyos los dachan de bárbaro bárbaro no es sinónimo de malo sino de diferente y a los romanos la homogeneidad y bueno con eso quiero que quede el vídeo cortillo simplemente era explicar eso y nada espero que os haya gustado mi ragueo intenso sobre los romanos a veces que no quita que a mí me encanten cosa me gustan personas envidiosos de mierda y bueno nos vemos otra semanilla y nada que os adoro un montón y nada adiós